Español de Osorno, arriba con buen público hoy. Henry, Diego Silva, plata Panamericana en el 3x3, ahí está Diego, Diego, bomba, Diego. Adentro, la cuenta en un partido que recién se inicia. Razzas, Razzas, se va contra Maxwell, la saca para el tiro de 3. Razzas, Razzas, sí señor, contesta con otra bomba el equipo de Español de Osorno. Se va Carrasco. Es algo importante que el chico Moraga, que o sea no aportó puntos y que sumó una gran cantidad de minutos, puede hacerse presente en el marcador. Ahí estuvo en la autopista contra el tránsito. Qué penetración. Sí, otra vez generando desde el picarrol, ahora hizo un recheck. Negar el picarrol y anotó desde el central. Lindo lo que hace Suárez también, dos más para él, devuelve el aro. Buen rebote ahora de Maxwell, que busca Diego, Diego intentaba. Razzas en el rebote, se equivocaron y lo aprovecha todo Maxwell. Maxwell es una fiera dentro, eh. Sí, ambos equipos tratando de... Nueve iguales la cuenta, el Seba Carrasco. Marcando la ofensiva, camiseta. Dígolo para Henry. Ahí está Henry. Busca Maxwell. Tal vez el mejor jugador de esta Supercopa. Ayer Fosfana mostró muy buen juego, pero su equipo no ganó. Creo que la diferencia de Maxwell es que está siendo determinante en el equipo que gana. Y busca ahora a Suárez otra vez. Dos más para él. Goleador por ahora de Español de Osorno, José Luis. Exactamente. No sé si vieron el detalle. Cuidado. No sé si vieron el detalle. Cuando falló, eh... Pateó el balón contra la pared, digamos. Y la advertencia cayó de inmediato por parte de los jueces, ¿eh? Porque llegó como un futbolista al balón de básquet. Así es. Razas. Razas. El giro, la media vuelta y adentro. Busca Fofana. Suárez. Buscando cuadrarse. Ahí está. Busca a Barham Amor. La marca es de Diego Silva. Barham. Busca a Razas. Adentro, Tomás. Arriba, Español de Osorno. 15-14. La marca es de Diego Silva. Barham. Busca a Razas. Adentro, Tomás. Arriba, Español de Osorno. 15-14. Y otra vez, Razas castigando el cambio defensivo ahora desde afuera. Qué linda la asistencia para Maxwell. Sin problemas. Adentro. Ya sea en el pick and roll y también en el poste bajo. Oscar Barría. Moviendo ahora el equipo. Ahí está Barría. Barría. Entra derechito, Barría. Sin desmerecer lo que está haciendo Max. Porque está mostrando unos pergaminos increíbles. Diego Silva. Ahí adentro. 20-17. La Udeconce. Es un problema que no ha podido resolver hasta el momento la defensa de Español de Osorno. Ahí está Oscar Barría. Barría. Buena asistencia. Razas. 20-19. No le pierde pisada Español de Osorno. Stigando el cambio defensivo a la defensa del pick and roll. Diego Silva. Bomba. El aro que devuelve el rebote ahora. Es para Barjan Amor. Que no ha sido tan protagonista. Buscando de tres. Shaz, shaz, shaz. Ahí está Fofana. Tres más para Español que pasa arriba en la cuenta. Partidazo hasta ahora. Hubo una pelota que se elevó. Pero el detalle de si tocó o no tocó el aro se nos pasó en medio de la lucha de Titanes. Barjan Amor. Fofana. Razas. Solito Razas. 24-20. Silva para Carrasco. Fofana en la marca. Busca Maxwell. Tapón. Tapón. De Fofana. Entre tapón y robo. Y la termina el bimbo con un triple extraordinario. Shaz, shaz, shaz. Si hacemos una proyección son más de 100 puntos. Y son 27 puntos en un cuarto. Carrasco. Para Diego Silva. Marcado por Barjan Amor. Diego. Adentro esa pelota. Descuenta lo de Conce. 27-22. Más en goleo. Creo que lleva Carrasco. Tomó unos buenos lanzamientos y no los puedo convertir. Pero seguramente van a aportar más jugadores. Que bien rubio. Seba Carrasco va por tres. Shaz, shaz, shaz. Le hizo caso de inmediato. Parece que lo conozco un poquito a este muchacho. Manu Córdoba. Seleccionador chileno junto a nosotros. Un lujo. Y en el comentario en cancha. Patrick Saez. Gloria del básquetbol chileno. Cuando viene buscando Barría. Linda penetración de Barría. Otro que entró muy bien. Manu. Y lo avisamos. Lo avisamos. El gol en la mano. Es un jugador joven. Así que. Nada. Yo creo que va a ser un aporte para Osorno. La llegada de ese jugador. Maxwell moviéndose como una fiera debajo del aro. Se viene Barham. Barham Amor. Pelota profunda. Linda asistencia. Intentaba y lo consigue. Suárez. En razón de lo que se lleva hasta ahora jugado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tercer día de competencia. Tres días consecutivos. Y no con una rotación tan larga. Sobre todo en el caso de español de Osorno. No creo que pueda mantener esa efectividad. Mira Guazas. Mira Guazas. Ahí está Guazas. Dos más. ¿Está ya para dar el paso a nivel internacional? Es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Que el Seba pueda dar su paso. Como Ignacio Arroyo. Como el Seba Herrera. Como Felipe Calle. Como varios de los jugadores de selección. Que se están formando en el extranjero. A veces es difícil para los equipos. El diferenciar el jugar rápido con jugar apurado. Abusaron. Cuatro contra uno. Y finalmente Barham Amor. Anota. Ahí está el Seba. Carrasco. Busca Diego. Diego Silva. Silva. Intentando otra vez. Y ahí está Milano. 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 La fuerza. La potencia de Milano. Dos más para los de Conce. Kevin Rubio. Diego Silva. Carrasco. Faltan diez. Para el tiro. Carrasco. Milano. Tenía ventaja en esa marca. Kevin aparece. Y lo da vuelta. Y dos más. Descuenta. A cinco queda. Se mueve Fofana. Pero pierde esa pelota otra vez Kevin Rubio. Con quien tensidad entró. Y buscan ahora Maxwell. Dos más para Maxwell. Estefan respondiendo como siempre. La zona que evidencia el equipo de Español de Osorno. Buscando. Milano no puede juntarse con Maxwell. Y se viene con todo. Buscando Suárez por tres. ¡Ya, ya, ya! Tres más para Español. Aumenta treinta y nueve la cuenta. Y ayer también desde la banca. Viniendo Michael Rivera. Michael, Mr. Triple Rivera. Suárez. Enfrenta a Milano. Se va con todo. La tira hacia atrás. Buscando el perímetro. ¡Y adentro! ¡Ya, ya, ya! Milenko. Cuarenta y dos. Treinta y cinco. Por tercera vez. Está en los siete puntos del objetivo. Del campeonato. El cuadro de Español. Carrasco. Linda asistencia para Maxwell. Que es doble y falta, ¿no? Doble y falta. Pique y caída. Para Fofana. Que va por dos. Devuelve el aro. Maxwell en el rebote. Se la entrega a Milano. Y se viene el Seba Carrasco. Que también juega muchos minutos. Atención con eso. Maxwell. Diecinueve puntos para él. Cuarenta y dos. Cuarenta. Estrecha el campanil. A Individual o Sorno para seguir con esos cambios en los bloqueos directos. Falló la bomba. Baja Navarro. Cinco segundos. Se acaba. Corre el Seba. El Seba Carrasco se frena. Va buscando por tres. Son tres. Sí, sí. ¡Ya, ya, ya! Suárez. La saca para Ruazas. ¡Ruazas! Falla por tercera vez consecutiva en este cuarto. Raro en él, ¿no? Sí, sí. Y ese lo erró prácticamente solo al lado del sexto. Silva por tres. ¡Ya, ya, ya! Pero con tablero. Triple después de picanrol. Cuarenta y ocho, cuarenta y dos. Se empieza a ampliar la ventaja de lo de Conce. Otra vez Oscar. Barría la penetración. Barría. Doble. Y falta. Lo habíamos dicho antes. Me parece que es un jugador que puede aportar. Que si toma confianza, si toma minutos. Diego Silva. Maxwell. Otra vez el zona Osorno. Diego Silva. Lo sale a defender Fofana. Carrasco. Marca de Barría. Henry. Henry. Henry Domas. Anota cuatro en el partido. Felipe Henry. Ahí está otra vez Barría. Barría. Para Barhan. Barhan Amor. Barría por tres. ¡Ya, ya, ya! Y sigue mostrando sus credenciales. Lo dije antes. Es una virtud de Maxwell. Correr al ring runner. Se posiciona muy rápido bajo el cesto. Y bueno, está la virtud de los jugadores que también le hacen llegar. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! Un asesino, Fofana. Cuando tiene medio metro, cinco centímetros, con un poquito de ventaja, te revienta de tres puntos. Otra vez, otra vez Maxwell, goleador del partido. Confirmando que debe ser hoy por hoy, por lo menos en la Supercopa, el mejor jugador de caída en el pick and roll. Fofana, por tres. ¡Ya, ya, ya! Sí, sí. Y bueno, lo dijimos antes. La saca para Barhan. Ahí está Barhan Amor. Barría. Fofana. Lo está defendiendo Henry Fofana. Y la basura al tacho. Sí, señor. Razas. Muy bien. Manu. Sí, situación de pick and roll, que quieren defender con cambio y el Seba le juega un recheck. Niega la pantalla y ataca el uno contra uno. Es el momento, Fofana, del partido. Viene Fofana. Fofana. Calibrando Fofana. Decide penetrar. La saca ahora para que Oscar Barría, a cinco del tiro. Atención. Se viene la penetración, Oscar. Barría. Queda corto, pero aparece muy bien. Milenco Sepúlveda. Dos más para Español. Defendido por Barría. Para Diego. Diego Silva. Ahí está Diego por tres. ¡Oh! Tablero ya adentro. Tres más para Diego Silva. Necesita diferencias de siete para ser supercampeón. El cuadro local. Ahora buscan a Fofana. Fofana, marcado por Kevin Rubio. Fofana, se le escapa. Entra y adentro dos más para Fofana. Fofana time. No hay... Es el todo o nada. Así que solamente decir que el tercer cuarto lo ganó 19 a 16 el equipo de Español de Osorno. Y Rojas. Y Rojas. ¡Ya, ya, ya! 64-59. Claro, a estas alturas sería terrible. Rojas. Madrugado. Pero la pelota no se dio cuenta. Le llegaba a Michael Rivera. Mira cómo va. Por tres. ¡Suárez! ¡Ya, ya, ya! Rebote ofensivo de Barhan Amor. Lo defiende el Seba Carrasco. Ahí está Barhan. Barhan. Amaga. Fofana. Fofana. Buena pelota para Oscar Barría que está de vuelta en cancha. ¡Rosa! Y se rompe la maldición del 66. Impresionante el dato que nos entrega Manu Córdoba. Comentarista de este partido junto a Patrick Sáez en cancha. Está el Seba Carrasco. 68-59. Se le está escapando a la Supercopa. Intenta por tres y está adentro lo de Henry. ¡Sí, señor! ¡Ya, ya, ya! Un cuarto donde el Odeconce solo haya convertido tres puntos en los últimos años. Gran trabajo defensivo. Y más aún, más aún Maxwell, que en primer tiempo hizo 21 puntos y ahora solamente llevaba cuatro con este doble. Entonces, campeón, si lo defiende, Español será el que dé la vuelta. ¡Atención! ¡Maxwell! Y se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba. Español Dosorno es supercampeón del básquetbol chileno. En gran definición, en tremendo partido, en nerviosa final, gana Español Dosorno a la Universidad de Concepción.